Nunca se es candidato en las carreras de acá, siempre hay buen nivel. Hoy vinió Huanca, es un pibe de traleo que anda muy bien, y los muchachos de Madrid, del Team Marco, que siempre están firmes en las carreras de esta aventura. Por suerte se me dio, ya que venía insistiendo, varias carreras venía ahí, segundo, tercero. Y bueno, el año pasado ya había corrido, así que más o menos conocí el terreno. Bueno, salí especulando eso, el terreno, porque es muy duro, hay muchas subidas. Así que bueno, por suerte pude correr bien, venimos entrenando bien y bueno, se nos dio. Lástima que no pudo venir más gente, que por ahí, por el hecho de plata y eso, por ahí no se acerca. Pero bueno, de a poquito vamos a ir promocionando las carreras con los chicos, con Aro, con Matías, que somos la nueva herencia que nos han dejado los grandes atletas, como Amadeo, Valencia, Igualo Pelato, todo eso que son organizadores viejos. Y bueno, nosotros venimos con la tanda nueva, y bueno, la idea es seguir el legado de ellos, y bueno, esperando que la gente nos apoye en todos los eventos que hagamos para ellos, porque en definitiva es para los atletas, y sin los atletas no se puede hacer este tipo de carreras. Así que bueno, felicitarlo a Gerardo, que siempre está haciendo eventos para todos los atletas de acá de la zona, y bueno, a ustedes que siempre están, muchas gracias, siempre promocionando este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes, la gente nos conoce y sabe quiénes somos, y podemos promocionar nuestros eventos también.